En sus hombros, en sus cabellos. Quiero cambiar de nombre. Me gusta Julieta. Quiero casarme con esta Gina. No con la Julieta. Vamos a despedirnos de este antro. Tranquilo, que todo va a salir bien. Y si te agobias, pues sales. Que yo estoy aquí, ¿vale? Esta noche vienen a cenar Xavier y Eva y Laya. Y Laya me ha comentado que está montando los duetos de Schubert. Podrías hablarlo con ella, ¿no? ¿Por qué no has dicho el que vam pactar sobre la Maritxell durante la CAT? Raquel, podemos hablar un otro momento, sisplau. Es que no entenc per què et vas desinteressar tan ràpidament. Per què em fas un gra massa de tot plegat? No entens prou amb el que va dir la psicòloga? Saps perfectament que això va més enllà. Que haig de fer perquè tornis a convocar una reunió. No entenem. 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 Gracias por ver el video.